¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¡No es más! ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Vuelve pronto, mi amor Que por ti no estoy Pues un tonto lo soy No juegues con mi amor Vuelve pronto, mi amor Que por ti no estoy ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto, mi amor Que por ti no estoy Pues un tonto lo soy No juegues con mi amor Vuelve pronto, mi amor Que por ti no estoy Dijiste voy a volver, esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor, que sin ti voy a morir Dijiste voy a volver, esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor, que sin ti voy a morir De corazón para ti ¿Dónde estás corazón? Busquero te encuentro, vuelve pronto mi amor Que por ti loco estoy, pues un tonto lo soy No juegues con mi amor, vuelve pronto mi amor Que por ti loco estoy Dijiste voy a volver, esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor, que sin ti voy a morir Dijiste voy a volver, esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor, que sin ti voy a morir Vuelve pronto por ti Gracias por ver el video